Bienvenidos a Descubriendo la Integra Artificial, hoy vamos a ver la octava parte de Rades Vallesianas. En principio dije que con las Rades Vallesianas íbamos a tratar solamente espacios con variables continuas, es decir, en definitiva variables que eran variables discretas y que eran espacios discretizados y de esa forma, bueno pues no nos vamos a preocupar por así decirlo de momento de lo que eran las variables como variables continuos y demás. Pero en el enfoque de búsquedas he decidido hacer un pequeño vídeo sobre, por lo menos introductorio, sobre las técnicas que existen para el tratamiento de espacios continuos, ¿de acuerdo? Y al final me he animado a hacer lo mismo pues en el enfoque de incertidumbre, en este caso de Rades Vallesianas. Lo que voy a hacer es lo mismo que he hecho en el otro enfoque que es simplemente hacer una lista, hablar un poco sobre ellas así por encima, para que sepamos un poco de qué va, pero va a ser un vídeo introductorio, ¿de acuerdo? Entonces básicamente tenemos, por así decirlo, tres técnicas, ¿vale? Tres técnicas por las que se pueden aplicar cuando lo que tenemos son variables continuas dentro de nuestras Rades Vallesianas. Como digo, yo voy a seguir tratando las Rades Vallesianas como si tuvieramos valores discretos, ¿de acuerdo? Yo sé que por ejemplo cuando lleguemos al aprendizaje, pues hay método de aprendizaje para variables continuas y para variables discretas. Y entonces, bueno, pues a lo mejor más adelante entraremos más a fondo para poder tratar ese tipo de cosas. Pero de momento vamos a seguir con las variables discretas. Eso sí, ¿qué pasa? Que bueno, pues nosotros podemos en un momento tratar variables continuas con estas tres técnicas. La primera es la discretización. En el enfoque de búsquedas, ¿vale? Lo he explicado más detenidamente, pero aquí simplemente deciros que lo único que vamos a hacer es que si tenemos, por ejemplo, del 1 al 100, bueno, del 0 al 100, pues decimos, por ejemplo, del 0 al 30 es bajo del 30 al 70, en medio del 70 al 100 es alto, por ejemplo. Eso es una discretización, es decir, es un espacio en el cual un valor en un momento dado que puede tener cualquier valor entre 0 y 100, o sea, infinitos valores, pero lo que hacemos es que simplemente pues lo agrupamos o lo dividimos en grupos, ¿de acuerdo? Que nos permitan, pues eso, es decir, tener una variable discretizada, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos una variable que, como digo, tiene variables continuos, pues la discretizamos de alguna forma, pues con alto, medio, bajo, pequeño, medio, grande, cosas así, lo que sea, ¿no? No es todo el tipo de variable que tengamos. Bien. La segunda es utilizar lo que se llaman funciones de densidad de probabilidad, ¿vale? Cuando nosotros tenemos variables discretas, hablamos de funciones de distribuciones de probabilidad, ¿vale? Pero cuando ya lo que tenemos son funciones, o sea, tenemos variables continuas, ¿vale? Hablamos de funciones de densidad, ¿vale? Si prendes un cambio del nombre, pero para que se sepa si la variable es discreta o es continuada. Entonces, habla de distribución, funciones de distribución cuando son discretas, y funciones de densidad cuando son continuas. La más utilizada, la más utilizada es la función gaussiana, en este caso, la función normalizada dentro de las gaussianas, ¿vale? En algún momento ya he hablado de las funciones gaussianas en vídeos anteriores, entonces, precisamente, en la parte que estoy hablando de la introducción de probabilidad, de estadística, en la parte de estadística, pues hablé de las funciones gaussianas y en concreto de esta función, ¿de acuerdo? Pero si os acordáis, es una función que tiene una forma de campana, ¿vale? La campanada, ¿de acuerdo? Que estaba normalizada en el sentido de que la media, el mi, la letra de arriba era la media, la media iba a estar en cero, ¿de acuerdo? Y sigma, en este caso, que es la que medía la varianza, ¿vale? En este caso, bueno, pues era la varianza, porque está al cuadrado, ¿de acuerdo? O sea, acordaros que la varianza era sigma al cuadrado y la deviación típica o estándar es la que era sigma al cuadrado. Pues, en definitiva, pues, la varianza estaba normalizada a uno, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, esto es una función, ¿vale? Lo que viene a decir es que lo que vamos a utilizar es una función gaussiana, ¿de acuerdo? Una función gaussiana que está normalizada, en la que tenemos dos parámetros, mi y sigma al cuadrado, que son la media y la varianza. Y luego, aparte, tenemos el valor, el valor que nosotros vamos a aplicar, ¿vale? Es como si aquí pusimos la f de x, ¿vale? Pero en vez de f de x, estamos utilizando esta nomenclatura. Otras veces, en otros sitios, lo que suelen hacer es que los parámetros los ponen delante, luego ponen punto y coma, y luego la x, ¿de acuerdo? O x, c, y, z, lo que sea, ¿no? Es decir, separa lo que son parámetros de lo que son variables, ¿de acuerdo? En este caso lo he puesto así porque creo que se ve mejor, ¿vale? Y además en muchos libros también lo ponen así. Esta es la función, en definitiva, esta es la función que en un momento dado, pues, es la campana que decíamos, la campana gaussiana, la campana de Gauss, ¿vale? Y, bueno, pues simplemente era 1 partido por la raíz cuadrada de la varianza por 2 por pi, ¿vale? Y que era el número e elevado a menos, esto era, x es el valor de x, ¿de acuerdo? x menos mu, que es la, mi, perdón, que es la media al cuadrado, partido dos veces la varianza, ¿de acuerdo? Si nosotros vamos a obtener valores de x, podemos obtener los diferentes valores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces nosotros, cuando trabajamos con variables continuas, vamos a tener que utilizar, pues, la gaussiana, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar la gaussiana porque normalmente muchas, muchas, muchas variables van a tener una distribución que se llama la distribución normal, una distribución gaussiana. Yo os digo que si os suena un poco raro esto y no lo conocéis mucho, os remitáis a los vídeos que vi, que, bueno, que hice de introducción sobre estadística, en el cual explicaba todas estas cosas más detenidamente. Entonces, simplemente deciros que muchas veces, pues, por ejemplo, hablamos de poblaciones, pero la inmensa mayoría de la población está en la media, ¿vale? Está en la media, que, entonces, hay mucha gente aquí en medio. Pero gente muy bajita y gente muy alta, pues, hay muy poca. Entonces, al final se forman, como digo, esas campanas, ¿vale? Esas formas acampanadas, que, en la cual, bueno, pues, muchas variables, pues, al final no pueden ver así. Incluso los errores que se pueden cometer también tienen forma de campana. Entonces, aparece en muchos sitios, ¿vale? La función gaussiana, si no la conocéis, vais a tener que aprenderla, porque se va a utilizar en integridad artificial, se utiliza, bueno, en integridad artificial y no en integridad artificial. En todos sitios se utiliza muchísima, ¿de acuerdo? La he puesto aquí, simplemente, para que la recordemos. No voy a entrar mucho más, simplemente deciros que, claro, cuando tenemos funciones de este tipo, pues, tenemos que tener funciones que son continuas, y a veces vamos a tener que integrarla, y a veces vamos a tener que derivarla, etcétera, etcétera. Entonces, hay que conocer un poco esta función y cómo funciona. Bien, la tercera técnica que se utiliza es lo que se llama distribución condicional implícita, ¿vale? Lo que se suele hacer es que, estamos hablando de un conjunto de ejemplos, lo que se suele hacer es que se coja un conjunto de ejemplos, se hace, por así decirlo, una regresión, en definitiva, se obtiene una función, o sea, a partir de esos ejemplos se obtiene una posible función que puede explicar esos ejemplos, ¿vale? Son técnicas de regresión que se llaman, es decir, a partir de los ejemplos se obtiene una función. Son técnicas matemáticas, se suelen ver, por ejemplo, en minería de datos, y eso se basa en ese tipo de cosas, en regresiones y demás. Más adelante, creo que en algunos vídeos de anteriores ya lo he comentado, pero bueno, más adelante, si no, pues, cuando vamos a entrar en ese tipo de cosas, pues, los explicaré más después de ahí. Pero en definitiva, para que os hagáis una idea, es, nosotros tenemos unos ejemplos, un conjunto de ejemplos, y a partir de ese conjunto de ejemplos, obtenemos una función que aproxime, por así decirlo, en los ejemplos. Y de esa forma, pues, obtiene una distribución condicional, pues, implícita en el sentido de que a partir de los ejemplos, los ejemplos tienen implícito, pues, esa distribución condicional, aunque no la conocemos. Por ejemplo, las redes neuronales son un tipo de técnica que utiliza, o sea, que se utiliza, por ejemplo, para obtener ese tipo de cosas, sobre todo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, la de obtener funciones de regresión. Pues, a lo mejor, no te da la función de regresión en sí, pero te permite, a partir de un conjunto de ejemplos, obtener, pues, tú le pasas otro ejemplo diferente, que no ha visto anteriormente, y te devuelve un valor, ¿vale?, que puede ser, pues, un valor que se ajuste a los conjuntos de ejemplos que ha visto anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, como son técnicas que tienen que ver con el aprendizaje y demás, pues, simplemente las dejo aquí mostradas, y más adelante las veremos. Simplemente era para eso, la idea era hacer una lista de las diferentes técnicas igual que en el enfoque de grafos, una lista de las diferentes técnicas para que os suene. Son matemáticas más avanzadas, más complejas, no quiero entrar todavía en ellas, pero que, por lo menos, tengáis una pincelada de por dónde van los tiros, ¿de acuerdo? Bien, ya lo que nos queda es, bueno, pues, qué pasa cuando tenemos valores continuos y discretos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? El primer caso que se nos puede dar, bueno, en este caso, cuando tenemos valores discretos y continuos al mismo tiempo, lo que tenemos son redes bayesianas, híbridas, ¿de acuerdo? Pues el primer caso que se nos puede dar es que nosotros lo que tenemos es un hijo continuo, pero sus padres pueden ser discretos y continuos, ¿de acuerdo? Hay una combinación, entonces, de alguna forma, tenemos que combinar los valores de los discretos con los continuos. Bien, en ese caso, lo que se suele utilizar son técnicas que se llaman técnicas de grafos enas lineales, ¿de acuerdo? Claro, no quiero entrar demasiado a fondo, pero en definitiva, lo que se suele hacer, lo que, por así decirlo, se suele hacer es, imaginaos que solamente tenemos, por simplificar, tenemos solamente un padre, solo uno, que es discreto, y el resto son continuos, ¿vale? Y además, tenemos que solamente tiene dos valores, dos posibles verdaderas y falsos. Bien, pues lo que hacemos es, ¿cuál es la probabilidad de que se dé el hijo, ¿vale? cuando serán los padres, y en concreto, dentro de los padres, el valor discreto sea verdad, ¿vale? El valor que tenga el padre sea verdad. Bueno, pues, en ese caso, se modeliza mediante esta fórmula, ¿de acuerdo? Se modeliza con esta función, que se dé cuenta que es una función gaussiana normalizada, en la que, en vez de tener la media, lo que tenemos son, es una función lineal, a por i más b, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues, como los datos continuos son gaussianas, normalmente hemos dicho que se modelizan como gaussianas, pues, si ese dato continuo, por así decirlo, tenemos, imaginaos que tenemos otro dato más, que también que sea continuo, ¿de acuerdo? Que tenemos dos continuos y un discreto, bueno, pues esa función gaussiana, a lo largo de esa segunda variable continua, pues lo que hace es como que, en vez de se desplaza, ¿no? Se mueve, por así decirlo, por el espacio, de forma que crea una especie como de cresta, ¿vale? Esto es un poco complicado de explicar así, pero por eso no quiero entrar demasiado, simplemente explicarlo, bueno, pues, por encima. Vale, pues entonces eso se modeliza mediante lo que se llaman gaussianas lineales, con ese tipo de fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, se aplica eso, y una vez que lo tenemos, pues, lo que hacemos es que, para el otro valor discreto, pues obtienen otra función gaussiana, otra superficie, otra cresta diferente, por así decirlo, ¿vale? Una a lo mejor es una cresta en este sentido, otra cresta en este sentido, y entonces luego lo que se hace es que cuando se combinan, ¿vale? Pues al combinarse, pues lo que ocurre es que se obtiene, pues, una como una doble cresta, por así decirlo, ¿vale? Una doble, sí, una doble cresta, por así decirlo. Todo eso, para poderlo mostrar, tendríamos que hablar de unas funciones, tendríamos que sacar aquí las superficies, tendríamos que... Entonces, no quiero entrar en eso porque es complicado, tendríamos que entrar en matemáticas un poquito más complicadas, y simplemente, como digo, eso es algo para que os suene. En definitiva, lo que quiero decir es que para poder trabajar con valores que son el hijo continuo y los padres son discretos y continuos, lo que tenemos que hacer es establecer para cada padre de discreto, para cada uno de los valores de ese padre, pues tenemos que obtener funciones, por así decirlo, dentro de los continuos, funciones gaussanas lineales. Entonces, por cada uno de los valores, ¿qué pasa? Si tenemos solo un padre, por así decirlo, y ese padre, a su vez, tiene solo dos valores, pues entonces tendríamos solamente dos posibles valores, ¿vale? Del padre ese, uno, dos valores, verdadero y falso. Pues entonces tenemos que coger y obtener dos, ¿vale? Dos gaussianas de estas lineales, ¿vale? Para el resto de funciones continuas, claro está. ¿Qué pasa si tenemos dos padres que son discretos con tres valores cada uno? Pues que tendríamos, por así decirlo, tres elevados a dos, pues sería tres por tres, son nueve. Tendríamos nueve, ¿vale? Y entonces tendríamos que calcular nueve funciones de estas gaussanas lineales para las combinaciones posibles que hay, aplicándolas luego a los continuos. Entonces, esto de aquí lo que nos dan son los valores continuos, ¿vale? Los valores continuos de los padres, una vez que hemos establecido que hemos marcado el valor de los discretos. Y tenemos que por cada discreto obtener, pues, su gaussona lineal de los continuos. Claro, eso se hace, eso es complicado. O sea, eso a veces, pues, si tenemos muchos, si los valores discretos son muchos, si son muchos padres discretos, si cada uno de esos padres tiene muchos valores, pues tenemos que calcular un montón de gaussanas lineales. En definitiva, esta fórmula, ¿vale? La he simplificado, he puesto un ejemplo, porque realmente esto es solo un ejemplo. Es la misma fórmula que la gaussiana normalizada, por eso he puesto la n, pero en vez de tener la media, como he puesto aquí la media, pues es una función lineal a por i más b, lo he puesto aquí, porque la x está aquí, entonces a por i más b, en la cual, bueno, pues esta a por i más b, realmente es así de sencilla, porque en este caso es como en el caso de que tenemos solamente dos padres continuos. Entonces, dos padres continuos generarían una superficie, ¿vale? En definitiva sería así, por así decirlo, con una superficie en la que esa superficie va a depender la altura, va a estar entre 0 y 1 dependiendo de su probabilidad, ¿de acuerdo? Y entonces esas alturas normalmente suelen ser gaussianas, ¿de acuerdo? Por eso, en este caso, lo he puesto así de sencillo, pero podría ser a por i más b por z más c, por ejemplo, si tuviéramos tres, ¿vale? Si tuviéramos tres variables continuas, tres padres continuos, y, bueno, pues uno dice, imaginaos, ¿no? Entonces, eso simplemente se hace, pues, la media se sustituye por una función lineal y se aplica a la fórmula que hemos visto hasta ahora. Eso luego se va sumando, se van combinando, y de alguna forma pues nos dan unas probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco es lo mismo, no voy a entrar necesariamente más en ello, simplemente que os sonase, espero que con esta aplicación, por lo menos, no os suena a chino, pero es que, créeme que es difícil, sin entrar a más, tendría que hacer un montón de vídeos, una serie de vídeos, nada más que explicando este tema, y creo que es un tema que va a interesar más, pero a lo mejor más adelante, cuando, si logramos ver estas matemáticas más a fondo, pues verlo un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Bien, si lo que tenemos son padres, por así decirlo, que pueden tener, o sea, que son discretos y continuos, si los hijos son continuos, ¿de acuerdo? Pues es lo que hemos visto antes. Si los padres pueden ser discretos y continuos, si los hijos son discretos, ¿de acuerdo? Pues es, por así decirlo, lo que vamos a ver ahora, ¿vale? En definitiva, es cuando tenemos padres continuos, cuando los padres que tenemos son hijos discretos, ¿vale? Nos da igual que en un momento dado sean todos padres continuos, solamente algunos continuos. En este caso, es hijo continuo, o sea, es decir, vamos a ver, lo de antes hemos visto, hijo continuo teniendo padres que pueden ser de los dos. Esto es, hijo discreto teniendo padres que pueden ser de los dos. Lo que pasa es que nos vamos a centrar en el hecho de que hay alguno, por lo menos alguno, que es continuo, ¿de acuerdo? Entonces, se puede resolver mediante dos técnicas. Aquí vamos a ver la, yo lo digo así, es la más complicada. Más complicada me refiero a obtener y de calcular. Se llama distribución probing, ¿vale? En inglés viene, no me acuerdo bien, me parece que es probabilidad, no sé, no me acuerdo muy bien, ahora, si os digo la probabilidad unitaria o algo así. Pero, bueno, todo el mundo la conoce por probing, distribución probing, ¿vale? Acordaros que dentro de la estadística había una serie de distribuciones que tenían los nombres concretos, yo os di una lista, ¿sabes? Pero, bueno, que en definitiva, pues había muchísimas más. Yo os os di unos cuantas que eran las típicas dentro del mundo de la estadística, pero, claro, luego hay muchísimas más. Esta es una de ellas, la distribución probing, ¿vale? Se usa una gausiana condicional, ¿vale? Se basa en hacer una gausiana condicional, ¿vale? Es decir, se integra una gausiana normal, ¿vale? Esta es la gausiana normal, la que tenemos aquí, ¿vale? Y se integra, ¿vale? Se integra, pues eso es lo que tenemos aquí. Ahora lo explicaré un poquito más, ¿vale? Y, ¿qué es lo que vamos a obtener con esta integral? Bueno, pues vamos a obtener una función, ¿vale? Una función en la que, bueno, si los valores están por debajo de la media, pues van a ser valores muy altos, y si los valores están por debajo de la media, pues van a ser valores muy bajos, ¿de acuerdo? Y de esa forma, pues lo que estamos creando es una especie de función umbral, pero no un umbral, por así decirlo, fijo. O sea, es decir, diciendo hasta aquí, por así decirlo, vale 1, por así decirlo, y ahora de pronto, ¡pum! cae a 0, ¿no? O sea, es decir, un poquito antes vale 1 y un poquito después vale 0. Sino que es como si hubiese una pequeña curvatura de declinación durante un rango de valores, pues las cosas no son ni 1 ni 0, sino que están entre ellas, ¿no? Bueno, esta función es umbral, no he querido entrar mucho más en ellas, lo mismo, ¿por qué? Porque son funciones que vamos a ver muy determinadamente cuando vemos las redes neuronales, ¿vale? Ese enlace, por así decirlo, es para que veáis que a veces todo les tiene relación y técnicas que se estudian en uno o luego se aplican en otro. Entonces, dentro de las redes bayesianas, pues bueno, pues es en definitiva, pues aplicar cosas que se han visto en redes neuronales. Ahí, en definitiva, esto se llama función umbral, ¿vale? Y lo que ocurre es que si los valores, como digo, están por debajo de la media, pues la función se activa, te vuelve un valor por encima, por así decirlo, de 1 o cercano a 1, y si el valor es mayor que la media, pues un valor que está en 0 o cercano a 0, o al revés, dependiendo de lo que estemos trabajando, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues en definitiva eso lo que se hace es que esta es la función normal, la función gaussiana, es así, de este tipo, o sea, ¿de acuerdo? Así, en plan de sombrero, como lo queréis ver, o en plan de campana, el típico llamado campana, la campana de gauss. Entonces está normalizada con una media en 0 y con una varianza de 1, ¿de acuerdo? Esa función se integra entre menos infinito y la x, que es el valor que sea, ¿vale? El valor de x que sea, y eso, pues se integra, que en definitiva, recordad que las integrales son una especie de suma, pero cuando tenemos valores continuos, ¿vale? Por eso lo decimos de integrar, y nos devuelve un valor, ¿vale? Que en este caso se simboliza con phi de x, ¿vale? El valor de phi, pues es un nombre griega, la letra griega phi mayúscula, ¿de acuerdo? Y ya está, pues no hay más. ¿Qué ocurre? Pues para calcular la probabilidad de que se dé un valor x, cuando el valor y tiene un valor y concreto y, ¿vale? El valor y tiene un valor concreto y, pues es lo mismo que calcular el phi, una vez que tenemos esto, calcular el phi de y más mu, ¿vale? Partido por sigma, ¿verdad? Más mi, es que siempre me pasa lo mismo, es que el nombre, el nombre de la letra griega es mi, pero en ciencias, en muchos sitios, mucha gente utiliza el nombre de mu, y es que mu no está bien dicho, ¿vale? Y es que a mí una vez todavía me cuesta no decirlo, por así decirlo mal, porque es mi, ¿vale? La letra griega es mi, que es la n, por así decirlo en latino, pero bueno. Y, es decir, el valor aquí que tenemos de Y, le sumamos la media y la dividimos por la, ojo, no la valianza que es sigma al cuadrado, sino sigma que es la de dirección estándar. ¿Con esto qué estamos haciendo? Con lo que estamos haciendo es normalizando el valor. El valor de Y, si tú al valor de Y le sumas la media y luego lo divides por la de dirección estándar, lo que estás haciendo es normalizándolo, ¿de acuerdo? Entonces, normalizas el valor, se lo pasas así, y de esa forma, bueno, pues ya te devuelve un valor y ese valor va a ser la probabilidad, ¿de acuerdo? Con esto, lo que estamos haciendo es que nos va a devolver, en este caso, o cero o uno, ¿vale? Imaginaros, o cero o uno. Y eso, por simplificar mucho. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, es convertir en un valor discreto. Es decir, tenemos valores continuos, porque el valor de Y es continuo, pero el valor del Hijo es discreto. Si el valor del Hijo está por debajo de la media, pues será uno. Y si está por debajo de la media, este, lo que imaginas rural, o al revés, ¿vale? O viceversa. ¿Qué ocurre? Esa función normalmente es así, como digo, es así, luego baja así, y hace esta forma, más o menos. Más o menos. O sea, no es una función que tiene así, un corte muy marcado, sino que es un poquito más suave, ¿vale? Dependiendo, además, cómo sea la función normal, en este caso la normalizada, tiene una forma muy concreta. Pero en las funciones gaussianas, pues dependiendo de cómo sea gaussianas, puede ser más suave o más abrupta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en este caso, pues hay que usar la normalizada. De esa forma, podemos convertir valores continuos en valores discretos y podemos trabajar. Esta, como digo, es la distribución probit, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver otra, una variante, una alternativa a esta, ¿de acuerdo? La otra es la distribución logit, ¿vale? Utilíz, digo probit y logit, porque es como lo pronuncian los norteamericanos, los ingleses, ¿de acuerdo? Nosotros podemos decir probit y logit, pero bueno, es parecido, pero bueno, da igual. Logit, en este caso. La distribución logit, ¿vale? Lo que hace es que me he utilizado la gaussiana, que luego hay que integrarla y luego hay que, no sé, que requiere una serie de cálculos, ¿de acuerdo? Que son más extensivos, pues lo que sustituye todo aquello por una función que se llama la curva logística. Es otra de esas curvas que tienen un nombre propio, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, la curva logística, pues esta de aquí, ¿de acuerdo? Es parecida, es parecida a la gaussiana, pero no es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué características tiene la curva logística? Por la curva logística, ¿vale? Lo que pasa es que es menos precisa, no es que sea excesivamente menos precisa. A lo mejor, en ciertos problemas, a lo mejor casi nivela la liberencia, ¿sabes? Pero en otros problemas puede ser que sea significativa. Entonces, es menos precisa, pero es mucho más fácil de calcular, es mucho más rápida de calcular, es mucho más fácil de calcular. No tienes que hacer las integrales, no tienes que hacer, sino que lo único que haces es que si tenemos la probabilidad de que se dé que cuando y es igual a y, por lo menos lo que tenemos que hacer es aquí, lo que hacemos es que a la y le ponemos un signo menos delante, le sumamos el mi, que es la media, lo dividimos por sigma, cuidado, sigma, que es la dividición típica, en definitiva, lo que estamos haciendo aquí es normalizando lo que hacíamos antes, ¿no? Pero bueno, en definitiva es eso. Y, bueno, pues esto lo multiplicamos por menos 2, ¿de acuerdo? Por menos 2. Esto en definitiva, se aplica, o sea, este valor se aplica a la función ex, la función ex es elevado a, pero es que si pone aquí elevado a esto, se veía esto muy chico, y entonces no sabía si se iba a ver bien. Entonces, bueno, pues que sepáis que muchos lenguajes de programación tienen siempre alguna librería con funciones matemáticas que hay una función que se llama ex, que es la que calcula e elevado a algo, ¿vale? Entonces, se coge este valor, se eleva a e y se suma a 1, y luego todo eso, bueno, pues se divide 1 por todo eso, ¿de acuerdo? Esta es la función logística, que en definitiva es 1 partido de 1 más e elevado a algo, ¿vale? Toda esa, por así decirlo, familia de funciones, pues se llaman curvas logísticas, y de esa forma, bueno, como permite calcular esa probabilidad. Esto lo que hace también es discretizar, ¿vale? Porque esto lo vuelve discreto, el valor lo vuelve discreto. ¿Qué ocurre? Que de esa forma, bueno, pues como digo, todo esto, ¿vale? Todo esto nos permite, pues, cuando tenemos padres continuos, obtener valores discretos para los hijos. Todo esto, no voy a entrar mucho más, porque, como digo, es muy similar a lo que se va a ver en redes neuronales. Cuando veamos las redes neuronales, no asustados, porque tampoco hay que asustarse demasiado, vamos a ver las matemáticas que lleven las redes neuronales, pero vais a ver que tampoco son nada difíciles, entonces sí que vamos a ver con ejemplos, vamos a ver las curvas, vamos a analizarlo tranquilamente, y vamos a ver con más tranquilidad. Pero es que para poder ver los valores continuos dentro de las redes bayesianas, tenemos que saber estas matemáticas y muchísimas más. Entonces, no quiero entrar en ello, porque entonces tendría que hacer un montón de vídeos simplemente explicando primero las matemáticas que hay, y creo que no merece la pena, porque esto es una introducción, lo que siempre digo, y prefiero avanzar, y luego ya más adelante hacer vídeos más avanzados y demás, y así de esa forma, pues abarcamos más áreas y más partes de la inteligencia artificial, y más algoritmos que pueden ser más interesantes, y el que tenga, bueno, pues ya inquietudes o que tenga los funcionarios suficientes puede ir a buscar información sobre esto, ¿de acuerdo? Entonces, de momento, aquí lo vamos a ver. Como decía, tanto en el enfoque de grafos como en el enfoque probabilístico, en este caso, las redes bayesianas, pues he querido hacer unos vídeos sobre, bueno, pues, por lo menos, muy introductorios, aunque yo siempre me suelo alargar, pero, bueno, muy introductorios sobre tratamiento de valores continuos, por lo menos, para que sepáis por dónde van los tiros. Una lista de técnicas, por así decirlo. Unas explicaciones que intento, por lo menos, que de esa forma, bueno, pues, veáis por dónde van los tiros, ¿vale? Como suelo decir. Pero que, en definitiva, bueno, pues, han sido muy, muy introductorios, y yo estoy convencido de que si no habéis visto esto nunca, pues, todas estas fórmulas matemáticas, todo esto, pues, os pueden sonar a chino o mandarín, ¿de acuerdo? Pero, bueno, por lo menos, si tienes un poco más de conocimiento, saber por dónde voy, ¿de acuerdo? Ya, en el siguiente vídeo, de este enfoque, lo que vamos a empezar es con la inferencia. La inferencia, hay dos tipos, dos conjuntos, ¿vale? De algoritmos, inferencia bayersiana. La inferencia exacta y la inferencia aproximada. Ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. La inferencia exacta, lo que intenta calcular son las problemáticas exactas, ¿de acuerdo? Pero tienen la desventaja de que, bueno, por su complejidad de cálculo, pues es mayor y se tarda más tiempo. Otras veces, pues nos interesa no ser tan exactos, tan precisos, sino que con una aproximación nos vale, pues inferencias aproximadas. Entonces, las inferencias exactas, si no me equivoco, tiene, hay dos técnicas, las más comunes, una es, a ver si me acuerdo bien, una es la numeración y la otra es la eliminación de variables, ¿de acuerdo? Vamos a ver las dos, tranquilamente, poco a poco, tienen su cosita, entonces, bueno, vamos a verlas poco a poco y luego vamos a ver las, si no me equivoco, son cuatro o cinco técnicas de, bueno, de inferencia aproximada. Una vez que veamos eso, voy a ver si nos alargamos mucho más en las redes bayesianas, si interesa o no, porque en las redes bayesianas hay un montón de cosas, hay un montón de cálculos, hay un montón, en fin, estas son las bases y en base a estas bases, pues luego, estas barras bayesianas se van a utilizar, por ejemplo, en otras muchas, modelos ocultos de Marlowe, y otras técnicas que utilizan otras bayesianas, que, bueno, pues ya nos seguimos deteniendo más, a lo mejor, en la aplicación de ciertas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre, como digo, me gusta que participéis, que colaboréis, que si os ha gustado el vídeo, aunque este, yo reconozco, que este tipo de vídeos, o sea, gustar, no creo que gusten mucho, pero, bueno, si me queréis animar y me queréis apoyar, pues le dais al me gusta, que siempre ayuda, ¿de acuerdo? Y, nada, recordaros siempre, suscribiros al canal, que, bueno, como este es un canal un poquito especial, publico tres vídeos a la semana, lunes, mercredores y viernes, pues, bueno, pues, por lo menos así de esa forma, pues, van llegando los vídeos, y, bueno, estáis más atentos, ¿de acuerdo? Y como son canales en los que no son vídeos independientes, sino que tienen que ver unos con otros, pues, siempre ayuda, ¿de acuerdo? de estar suscrito. Y, por último, pues nada, dejad vuestros comentarios, cualquier cosa, decir, mira, estas matemáticas son un rollo, yo no entiendo, porque a mí me gustó muchísimo, a mí las matemáticas me costó muchísimo, luego, entendiendolas, pues, luego ya sí, le coges un poquito más el gusto, por así decirlo, pero claro, el ejercicio artificial, queramos o no, es una parte de la informática en la que requiere de matemáticas, y que muchas de las técnicas lo requieren. Yo sé que muchas veces, una vez que ya sé, para así decirlo, alguien conoce las matemáticas, va a establecer un algoritmo, ¿vale? Y va a decir, este es el pseudocódigo del algoritmo, este es el código del algoritmo. El problema es que eso se puede hacer, yo puedo en un momento dado decir, mira, nos olvidamos de pseudocódigo y todo, yo cojo y os pongo aquí el código en Python, o en el blog cojo y pongo el código en Python y demás. El problema de eso, es que cuando tenéis que adaptar ese código a vuestro problema, muchas veces no sabéis, no sabéis, o mejor dicho, a mí me ha pasado que yo no sabía, porque claro, ¿dónde toco? ¿Sabes? Si yo no entiendo, si esta parte del código que a lo mejor está calculando, la integral de la gaussiana, no sé qué, pues si resulta que yo no sé lo que está haciendo ahí, ¿por dónde toco? ¿y cómo toco? Entonces, es muy difícil. Entonces, yo entiendo que muchas veces intentamos ir demasiado rápido, queremos hacer algún programa, queremos ir demasiado rápido. Esto es un mundo muy vasto, y es un mundo que necesita de grandes conocimientos, matemáticos, estadísticos, y de muchas otras áreas, física y demás, porque me imagino que estamos trabajando con algo física y demás, algo del mundo real. Entonces, tenemos que saber mucho, 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 mucho sobre muchas áreas para llegar a lo mejor a hacer alguna aplicación. Daros cuenta que hay empresas, que son empresas gigantescas, que a lo mejor están centradas en un problema concreto, de un área concreta, y está aplicando un algoritmo concreto, a lo mejor está centrado en un tipo de red neuronal, o centrado en un tipo de red bayesiana, y se tiran a lo mejor meses o años, a lo mejor centrados en eso, un montón de personas. O sea, que esto no es tan sencillo como decir, no, me bajo un algoritmo, le cambio cuatro cosas, y ya está, tengo una aplicación con la que me voy a forrar. Eso, eso no existe, o sea, eso no existe. Entonces, por eso hay veces, que bueno, yo entiendo, ya habéis visto, llevo 70 vídeos, por así decirlo, o más de 70 vídeos, y, pues, es una introducción, es una buena introducción, pero bueno, es una introducción que os puede servir, pues, para avanzar en este mundo. Luego, poco a poco, pues a lo mejor, según las necesidades que tengáis, os seguís centrando, por la gente de juegos, la gente de aplicaciones de móviles, la gente que está haciendo a lo mejor algún tipo de investigación de mercados, o investigación en económicas, o de medicina, o sea, hay muchísimas aplicaciones, entonces, luego cada uno se centrará en su área, y entonces, de todas las técnicas, cogerá aquella que mejor les interese para su área y su problema, a lo mejor luego se tira meses o años, con ese, pues, estudiando, solo eso un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabéis que, como siempre digo, si tenéis cualquier comentario que sea, me lo dejáis, yo intentaré explicarlo lo mejor posible, y si me he equivocado, pues a mí me lo decís, y ya está, no pasa nada, porque yo no soy un experto en nada, soy un simple estudiante, alguien que tiene estas inquietudes, y se puede equivocar, y no pasa nada, ¿de acuerdo? Y bueno, ya sabéis, como siempre digo, hasta pronto.